¡Suscríbete al canal! En Irán una persona murió y cientas resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 5,2 que sacudió este miércoles por la noche a la ciudad de Teherán. Una mujer que falleció al huir precipitadamente de su casa en Malar, lugar más próximo al epicentro del sismo. El movimiento no causó daños materiales de consideración. Sobre su presunta responsabilidad en el ataque cibernético del pasado mayo con el virus WannaCry. Pyongyang aseguró que Washington le acusa de forma irrazonable y sin ninguna prueba, además de tratar de incitar a una confrontación global en contra del país asiático. La frontera entre Corea del Norte y el Sur vivió este jueves otro episodio de tensión con soldados de ambos países intercambiando fuego de advertencia. Esto luego de que un militar de Pyongyang huyera hacia el sur, siendo el cuarto soldado en hacerlo y este año, y el primero tras la deserción de otro en noviembre pasado. El Papa Francisco criticó las intrigas y el peligro de los traidores de la confianza en la curia romana durante su tradicional mensaje navideño al gobierno de la Iglesia Católica. El pontífice admitió que la reforma de la Iglesia requiere paciencia y dedicación al tiempo que exigió fidelidad a los religiosos del Vaticano. Y Australia resolvió el misterio naval más antiguo de su historia. El país oceánico localizó los restos de su primer submarino, desaparecido por causas desconocidas hace más de 100 años cuando navegaba con 35 personas a bordo al noreste de Papua, Nueva Guinea. Los restos fueron hallados a unos 300 metros de profundidad frente a las costas de las islas Duke of York tras una semana de búsqueda.